¿Cómo están el día de hoy? Aquí hay un nuevo video, claro, feliz año nuevo que la pasen muy bien feliz año nuevo se cumplan todas sus metas en este año bueno, empecemos con el video este video va a ser jugando bueno, no, vamos a jugar vamos a ver Spotify vamos a ver por qué les quiero enseñar Spotify es una aplicación donde se escucha música no sé si la conozcan la compensa Spotify si está disfrutando disfrutando Spotify y esperamos que así sea tal vez quieras calificarnos con 5 estrellas en Google Play no, gracias ok, listo aquí está todo ok, vamos a ver si conozco en YouTube que se llama iTunes Gameplay bueno, vamos a escuchar una de sus canciones ok, vamos a ver si se escucha no se escucha ok, vamos a ver pero está bien ya está Me he apartado y olvidado y en esta cueva encerrado No recuerdo las sonrisas y ya nunca tengo prisa Tan triste en mi Pairaz Cove Pienso que ya no me quieren, por mi culpa ya se mueren No cumpliendo lo que pasa, siento que ya no es mi casa Y me escondo en un rincón Y me ha parecido oír que alguien se ha animado a venir a trabajar aquí Bonnie y chica ya no están, Annie y yo corriendo a recibir a Mike Smith Y cuando no esté mirando, correré para abrazar lo que ya ha hecho de menos el calor Ok Y cuando se ha avisado ese hombre estaba mirando Y aunque ellos se apagaron Lleva horas sin salir Los demás se han empezado a ir Lo van a hacer sufrir Tengo dudas de quienes a la fuerza lo averiguaré Me abrazaré Y cuando no esté mirando, correré para abrazar lo que ya ha hecho de menos el calor Que en la cueva hay mucho espacio Ya podré seguir jugando como hacía antes de morir Ya estás aquí Ya estás aquí Te veo sufrir Pareces no entender Que aunque te grite así Yo también puedo llorar Te pareces a él El que nos engañó Y eso hace que me enfade Y solamente hay algo Lo más te vale ya correr Llevo años queriendo volver A donde yo crecí Un pirata, un animal Un muñeco que busca calmar Tanta soledad Y cuando no esté mirando Correré hasta matarlo Haré que mi garcio sea su fin Y quizás me he equivocado Puede que no seas el malo Estoy llegando No vas a salir Ya estoy aquí Ok Bien, te voy a ir Ok 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 Ok, no entendí nada, pero bueno. Eh, no, está ahorita ya. Ok, oh, no entendí nada, no entendí nada, no entendí nada. Ok, oh, no entendí nada. Ok, oh, no entendí nada, no entendí nada. Ok, oh, no entendí nada. Ok, oh, no entendí nada. Ok, oh, no entendí nada. Ok. Ok, ok. 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 una vez un botón un botón el botón del hombre No saben dónde estoy Hace años que ocurrió La verdad no una vez siento Disfrute sin compasión Y aunque quieran descubrirme Es muy fácil confundirles Mi nombre, mis apellidos dan igual El hombre morado soy Hoy voy a dejar un millón de este mundo Y quiero acabar con todo Si están sonriendo No merecen ser felices como yo Han podido ver Como han podido ser Malditos muñecos otra vez Tocará escapar aquí Pues parecen enfadados Pero un mon atrapalán Y aunque quieran descubrirme Es muy fácil confundirles Mi nombre, mis apellidos dan igual El hombre morado soy Ok Ok Ahora, por último, la canción más famosa Y es la canción de la campaña ¿Por qué no me creerías? ¿Por qué no me creerías? Si te contaste toda mi vida Las cosas buenas y las malas Que me llevaron hasta estos días ¿Dónde te puedo entretener? Malditos muñeques Malditos muñeques Sí, tú. Si no tocas la campana No, que no, todo lo malo, olvídalo. Es tan difícil explicarte lo que YouTube genera en mi vida, todo el esfuerzo y el cariño que trato de que llegue a tus días. A ver si puedo hacerte ver lo bueno que es creer que todo puede salir bien. Si no tocas la campana, te perderás los vídeos que hago Encima si te suscribes, me harás feliz toda la semana Ya ponte como lo que hoy, hay terror y diversión Anímate a uner eres tú, anímate a uner de corazón Ya ponte como lo que hoy, hay terror y diversión Anímate a uner eres tú, anímate a uner de corazón Terror y diversión, para alegrarte un corazón Para quitar todas las nubes y dejar de sentir el sol Que no, que no, que no te pongas triste hoy Que no, que no, todo lo mal olvidado Si estás a punto de llorar, mejor ven al canal Si no dejas de discutir, aquí te calmarás Si no te quieres levantar, tú no lo miras Pero tienes que prometer que vas a mejorar Y lucharás por superar lo malo Si no tocas la campana, te perderás los vídeos que hago Encima si te suscribes, me harás feliz toda la semana Ya ponte como lo que hoy, hay amor y diversión Bueno cracks, espero que me canso ¡Hola hijos del truco! ¡Oh! ¡Bienvenidos a Descubrir la Historia con Pascu y Rodri! ¡Hoy os vamos a hablar del mito del Dios Thor! No, ahí está Bueno Bueno cracks, espero que les haya gustado este vídeo Y bueno, feliz año nuevo Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo Adiós